Tengo calor, hoy hace mucho calor otra vez Hey Topo tío, muchísimas gracias por ese follow Bienvenido al canal Voy a empezar bien tapándole la cara al profesor Oak Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo de Pokémon Exacto, pero lo hice más por la canción, pero aproveché que era el meme Y dije, coño, cojonudo Me llamo Oak y todo el mundo me conoce por ser profesor Pokémon Saco una Pokébola, aunque tengo un Eevee aquí ya Este mundo está habitado por unas criaturas maravillosas, los Pokémon Algunas personas los consideran sus entrañables mascotas Otros prefieren entrenarlos para que libren combates entre ellos En cuanto a mí He estudiado los Pokémon como profesión No he visto JoJo, tío, la tengo pendiente Bueno, ahora cuéntame algo de ti Venga, que te cuento ¿Cómo eres? Soy moreno, te imagino A ver, el blanquito El blanquito El blanquito Ah, y no te olvides de decirme tu nombre Que no quiero llamarte tú todo el rato Eh, tú Ah, que me pongo tú de nombre Me pongo tú de nombre Para tocarle los cojones Le va a dar igual Me voy a poner tú Nada, no me voy a poner tú Me voy a poner Santi Y ya está Me he hecho una cuenta de invitados en la Switch Para no borrar mis Pokémon Mónicos Ellos ¿Qué te pasa a ti, Ángel? Vamos, Ibi Corre Corre Y este va a ser Paco Porque, bueno, se llamaba así en el otro Y me parece un nombre genial Pajarito me ha dicho que este es tu vecino Y un buen amigo Aunque rivalizáis un poco Un poco nomás ¿Cómo se llama? Paco Ya no te dan Ya no te dan No te sugieren nombres, tío Antes solían ponerte ahí nombres super random Fausto Emilio Cosas del estilo Cosa que nunca entendí, realmente Hay rollo para ahorrarte el escribir Pero vaya Buena, Ibi Bien hecho Se me hace raro jugar a esto La verdad No puedo, pato, tío Tengo el Let's Go, Ibi No puedo elegir Bueno, ya elegí Antes de Elegir al comprar el juego Además Ibi está más fuerte En general Por cierto Podéis ir poniendo motes para el Ibi Si queréis Sabéis que pongo motes De los que ponéis en el chat Y el Ibi Me lo van a dar sí o sí Así que Los cascos están Reventados No, lo siguiente Y estoy escuchando ahora mismo Es de un lado sur Ibi Ibi mola mucho más que Pikachu O sea, este Ibi está Está así como rechoncho Mira, mira eso Mira eso, qué cara Ubu Claramente O sea Yo A ver, yo tengo Yo tuve el Pokémon amarillo Y muy guay Todo lo que tú quieras Pero Ibi Mola mucho Ese Ibi tiene otro Ibi dentro Por lo menos Por lo menos Buenas Vaya cara tienes Te acabas de levantar Es como yo Que no tiene Tiene un horario de sueño de mierda Espabila, hombre Que ha llegado el gran día Hoy el profesor Oak Nos entregará nuestro primer Pokémon Y por fin nos convertiremos En entrenadores Así en rojo Yo estoy de los nervios Pero antes de nada Sí, he leído tu puto correo Y realmente no me has contado nada nuevo Tío, o sea Llevo Veinte años jugando a Pokémon Señor Paco Veinte años No me puedes contar nada Que no sepa ya Bueno, igual sí Como que vivareles Tipo agua Me enteré hace poco En fin Buenos días Señora madre Eh, vale ¿Qué tal? Mira que bonito Que bonito Hay que ganar de darle al Vivareles normal Agua, tío O sea Me quedé loco Porque en el bloque Que hice de platino Le tuve que atacar Con Con un Roselia Creo que fue Y Y de repente Pone Es súper eficaz ¿Qué coño hablas, tío? ¡Ey! Ángel, tío ¿La estoy escuchando? Muchas gracias, Ángel Por ese resub Ya dos meses, tío El siguiente Bueno, ya sabes lo que sale Pero Pero sale Del huevito Muchas gracias, tío Muchas gracias, de verdad Por ese resub Ah, el profesor No está aquí Tal, tal, tal Tiene dos Ya ni se molesta En capturar tres Porque dice ¿Para qué? Las alertas que tengo yo Son Está feo que lo diga yo Pero son crema Son la hostia No puedo decirlo Puedes decirlo si quieres No hay problema Quiero decir Si pongo yo un mensaje En el chat Se ve el último icono Mira F Se ve el último icono Es lo que hay Hypedito Oye, pues Un dito ¿Te imaginas? Por cierto Voy a Voy a explicaros un poco ¿Vale? Las reglas son estas Son como un lock Normal Básicamente Solo que A la hora de Atrapar Pokémon De ruta Voy a tener que cerrar los ojos Porque si no Voy a ver Contra qué me voy a chocar Y no es plan Sería eso O el primer Pokémon Que haga spawn En la ruta Pero me hace más gracia Lo de cerrar los ojos Anda Hola Santi Están reventadísimos Estos auriculares No sé si lo veis Casi se me olvida Hoy tenía que daros Vuestros Pokémon A ti y a Paco ¿No? Pues nada Dirijámonos al laboratorio ¡Epaí! El puto Ibi Buenas tardes Anda Ojos moraicos Un Ibi salvaje Te corta el paso Anda ¿Qué haces Te vive por aquí? Bla 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 Ah me vas a enseñar Le tengo que Sujeta al Joycom Verticalmente Y después Se ve ¿No? Vale Apuntar Tío que he hecho esto 40.000 veces Bueno hace mucho que no juego Pero El puto Icono ¡Jaya! Buena Bien hecho Sí señor Tengo que tomarle El truquillo otra vez Bien hecho Bien hecho Tío hace mucho que no juego ¿Vale? Lo siento Ahora le doy el chat Un segundo Ahora Si no puedes comprar curaciones Ni curar fuera de combate ¿Cómo cojones se abribe? A ver Puedo curar en centros Pokémon Eso sí Eso está permitido Con curar fuera de combate Me refiero a pociones A meter pociones Y demás Me las puedo encontrar Por el camino Eso sí Y para la liga Sí que puedo comprar Lógicamente Pero queréis coger La Pokéball del suelo Muchachos Pobre Ibi Está ahí Está ahí tirado Motes Motes Porfa Yo no sé cómo eso Es físicamente posible Pero bueno Bueno y lo de meterlos En la Pokéball tampoco Pero bueno En fin Estamos a 23 followers De los 400 Madre de Dios Pero mira Con el profesor Con 60 años Corriendo ahí Como un chaval Porque ahora hay 3 Sabe dónde venir El puto Ibi Tengo curiosidad Por saber que hay En las otras 2 Porque No sé Tiene 3 No quiero al Ibi Quiero a este No me dicen Ni lo que hay dentro Tío No me dicen Ni lo que hay Eso es Vaguería pura Parece que te da miedo Colega La Pokéball es más grande Que tu mano Eso es lógico Qué mono es Si es que es monísimo Y además Está súper OP El cabrón Está OP de cojones El desgraciado Bye A ver ¿Cómo le llamamos? Esta vez Un Pokémon Le entra en ella Según se le antoja No va a entrar mucho A la Pokéball Le ponemos un mote Mayúscula A ver Sugeridme cosas Chicos Que si no No sé qué ponerle Porque a mí Los motes Se me dan Horribles Le pongo HMM ¿Te imaginas? Porque soy Porque soy Subnormal Y le pongo HMM A ver Piensa 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 Y pondría todo en mayúsculas Pero me da un poco de pereza Jeeves Lo de Pikachu mola, tío Mira, me voy a guardar Aunque, bueno, tiene sentido para Para Eevee, claro Lo de Jeeves, no sé cómo se pronuncia eso Pero me ha hecho gracia Pikachu, tío Me ha llamado Pikachu al Eevee Ay, señor Qué calor hace, ¿por qué hace tanto calor? Pinkachu ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás, tío? Ah, vale, que me la da Lo jugué, jugué 60 horas a esta mierda Cuando salió Y no me acuerdo ya De las cosas que cambian ¿Qué tal, cómo va la tarde, Mario? No, no, no Estoy jugando al Let's Go Ahora que tengo la capturadora, tío Hay que aprovecharla Santipaco Paco Lo de Paco viene por un meme Del Binding of Isaac Que, bueno, cada vez que capturo Pokémon Bueno, capturo Pokémon Capturo bichos del Isaac Les llamo Paco Por algún motivo Como la otra vez La otra vez era Platino Platino Que además morimos Muy ricamente En fin Adelante Adelante Y de en su busca Será un granito en la historia de los Pokémon Así que una Pokédex Me da miedo lo de levear Porque es que no puedo atrapar Pokémon para No puedo atrapar Pokémon para levear Tengo Pokéballs Viene mi madre ahí Tengo calmada ella Ay, pero qué Pokémon más cuqui Sí, se llama Pikachu Es el que te ha entregado el profesor ¿Cómo que lo has dado? Lo atrapé yo, chaval ¿A qué te crees? ¿Qué te crees, chaval? Mira esta gorra Mira esta gorra de puto Hola Pikachu Maravilloso Maravilloso el mote Bye Estáis deseando salir por ahí A vivir aventuras Bueno, ya sabía yo que estoy Si salto los diálogos mucho Es que Tampoco igual Me das el mapa Igual no me lo sé de memoria El mapa de canto Otro igual no Pero el de canto El de canto precisamente Tengo Pokébolas ¿Cómo se abre esto? Vale Por cierto ¿Qué tapo ahí con la cámara? Va a haber que pensar en moverlas Y tal Caja de Pokémon Este sale bien Bueno, tengo que mirar la naturaleza Eso sí Ver datos Naturaleza audaz Uff Bueno, un ataque malo en velocidad Ojo, eh Ojito Que el El de mi aventura normal Me salió modesto Modesto No, no salió modesto Pero salió Salió bueno En especial Si tengo 50 Pokébolas ¿Dónde vas? O sea Lo peor es que Lo primero que ha salido Es esto Y no lo he mirado Pero es que Le vamos a dar al Bellsprout La pregunta es ¿Cómo come nuestro personaje Mientras jugamos? No lo sé, tío Son cosas del universo Pokémon Tío La potencia, coño Ahí Tío, es que ha spawneado el Bellsprout antes de Lo normal va a ser que cierre los ojos Vale, en cada ruta Justo antes de entrar a cada ruta Cierro los ojos Y voy a ir un poco a lo loco Ahí en plan Eh, eh Porque claro Si miro aquí Tengo la tele Si miro aquí Tengo la placa preview De él Lo ves Entonces es como Si no cierro los ojos Lo voy a ver de algún modo Oye, mando What? Le puedo poner Me ha saltado lo de mote Y le he dado que no Soy así de tonto Aquí, vale Motes Motes para el plantucho este Motes Necesito motes, chicos Ule Miu What? ¿Qué significa eso? ¿Eso es el mote? Ah, hype Hype Miu hype ¿Cómo llamamos a este Bellsprout, chicos? ¿Cómo lo veis? Plantita Original, eh Ángel Ahí a tupe Te he visto Te he visto fino, fino Palito Palito pone, ¿no? Sí Lanzaguisante Mira, le voy a poner palito No te ofendas, pato, tío Pero es que Topo ha hecho follow, tío Y normalmente Intento priorizar Está en mayúsculas, tío En mayúsculas De tal forma se pueden cambiar Los Los motes Intento priorizar también Lo que pasa es que lo de Pikachu Me ha hecho mucha gracia, tío No puedo atrapar Señores Pokémon Eh, ¿dónde está el de la...? ¿Dónde está el de la tienda que me da una poción? Lo guay es que puedo caminar por la hierba Sabiendo que no me van a atacar Está el señor de la tienda Todavía no sale Quiero mi poción Quiero mi puta poción Y nada, tío Ni te rayes que es un mote solo Hostia, este quiere luchar, de hecho Ah, pero todavía no Eh, tu Pokémon vale un montón Otro día me traigo el mío Echamos un combate, ¿vale? El plot twist Combate de la ruta 1 Eso es lo único que me gusta de este juego ¿A qué te refieres exactamente? Ah, lo de... Sí, lo de que no salgan ahí Súper aleatoriamente A mí también A mí también me gusta ese rollo, la verdad Y si lo mantienen Pues mejor aún Creo... Bueno, no, en el nuevo sí que En principio está eso, ¿no? Está esa... Esa feature, esa característica Saludo al profesor Oak de mi parte Eh... Sí, ¿por qué no? Sí, ¿no? En el... En el vídeo se veían Pokémon ahí Spawneados y tal De hecho, me acuerdo El macho persiguiendo al... Al entrenador Qué puto miedo da eso No hemos hecho nada todavía, señor El puto macho Corriendo detrás del... Del entrenador aquel Locura Yo no sé qué iba a hacer ese macho O qué tenía pensado hacer Parece que a Ivy le encanta Pasar tiempo a tu lado Eres un entrenador con mucho talento ¿Cómo? ¿Esto es para mí? Sí, te viene de Amazon De Amazon Francia Profesor, mire lo que puede hacer mi Pikachu Impactrueno Y el mío se sube a mi cabeza, chaval El tuyo no hace una mierda Tu Pikachu no hace una mierda El mío sí que mola Vaya es Fran Bu Para atrapar Bueno, va Creo que en el juego eran mejores Que en Pokémon GO, eh Vaya Fran Bu No lo digo ni medio en broma Alto, no te las zampes Que te voy a venir Puto Paco Oye, eso de tener posi En el ordenador Como lo veis Porque Me parece un poco feo Además, no sé Qué puto idioma es ese Porque mirad las letras del fondo O sea, es horrible No se entiende nada Vamos a ver, señor Oak No puedo elegir a quien capturo Y a quien no Oye, Santi Sabes que un buen entrenador No se dedica exclusivamente A capturar Pokémon, ¿verdad? Combatir contra otros entrenadores También es esencial Si quieres podemos echar un combate Para que veas de qué va la cosa Ah, por todas Primer combate Moriremos No creo Espero El entrenador Paco te desafía Tapo algo importante ahí Eso es importante Adelante, Pikachu Qué puto amo Vale, tapo el botón de luchar Y los ataques Vale, tengo que mover la cámara Me puedo poner aquí En el top Por ejemplo La letra de atrás Ya, tío Tiene toda la pinta De De que lo son Hostia, que va a tope Va a tope con Impatrueno Y su Pikachu es más rápido Porque mi Eevee Mi Eevee tiene una naturaleza de mierda ¿Tengo poción? ¿Tengo pociones? No tengo nada Ojito Ojito que no lo estamos jugando A ver, quiero decir Esta pelea es mucho RNG Muchas veces Madre de Dios Qué hostia te acabo de dar Vale, vale, vale O sea, mi Bueno, es que mi Eevee tiene La naturaleza de ataque Eso sí Le baja la velocidad Pero él sube el ataque Tenemos que ir a lo físico Con el Eevee Lo cual es una putada Porque el set de movimientos Especial para Eevee Es muy bueno Pikachu subió a nivel 6 Y aprendió ataque rápido Nice Hubiera estado bien tenerlo Se me lo toma coña Pero esto no es una tontería Que no puedo atrapar Pokémon Para entrenar Es un poco Eevee rebosado de energía Ya ves, le ha pegado Dos hostias al Pikachu Ese que la ha destruido Ahí los tiempos de carga Bien ricos Tuturón Esta, ¿qué le pasa? Hola, Santi Ay, pero mira Qué monada tu Eevee Que no es un Eevee Que es un Pikachu Sois tal para cual Toma esto El regalo perfecto Para el Dota Un juego que formáis Conjunto deportivo Hostia, es verdad Que se le pueden poner mierdas Al Eevee Bye Vamos a ver Voy a poner la gorra ¿Cómo? Vale Eh, ¿cómo se lo pongo? No me acuerdo Pikachu Pero que no quiero jugar Que lo que quiero es Ponerle la mierda y ropa Es No me acuerdo Como era Vamos a ver ¿Dónde era? Me ha hecho pulsa la X Voy a jugar Es aquí En teoría Pero no O yo soy imbécil O no me acuerdo O todavía no se puede Que también es posible Ah, es igual Vamos a ver En la ruta Hemos atrapado Un Bonico o el Sprout No sé cómo lo voy a hacer Para No sé cómo lo voy a hacer Para Para levear Porque es que La verdad Que no lo he pensado yo mucho No lo he pensado yo mucho Y me da un poco de miedo Ojito a ese Sprout Con el ataque especial De mierda Y cómo lo muevo aquí Vale Había una manera De De moverlo más rápido ¿Verdad? Vamos a sacar a Vamos a sacar a Palito Hola, buenas tardes Y ojito Que queremos un Unidor a macho En la ruta De aquí De la izquierda Esperemos Esperemos Que la suerte Este con nosotros Estoy sacando a Palito Porque Porque tiene La defensa a tope Entonces Voy a ver cuánto aguanta Y tal Hostia pues Ha pegado una buena leche Debería poder ganar Palito Y si muere Pues Mira Miedo Miedo Los Los ataques De De cambios De estado De alteración De Bueno De alteración De atributos Me dan un poco de miedo Vale Palito está a tope Palito 10 de 10 Si señor Pa En la boca 12 puntos De experiencia Me dan 3 pokébons O sea es que No voy a tener Me darán pociones No me acuerdo No me acuerdo Si me dan pociones Voy a poner a este delante Creo que no quiere pelear Pero Anda que contento se te ve Santi Vaya si que has ganado Un combate contra un entrenador Genial Pues ya que estamos Aprovecho para darte un consejo Cualquier pokémon que hayas Sacado a combatir Habrá perdido PSP o ambos Así que Joder Que haya consejos De mierda Me das paco Vamos a jugar Un ratito a pokémon Y luego vamos a jugar Al isaac Ahí a tope Estamos con las rachas De den También Otra vez Ahí activas Y hoy no va a haber problema Porque tengo Tengo pokémon Tengo la capturadora En la misma escena Que el isaac O sea que No va a haber problema Con eso Ayer que se me lió una Que tela Telita ¿Por qué no hay combates Contra pokémon salvajes? Es que no lo entiendo No puedo levear Es que no puedo levear Otra opción sería Sería levear Con combates De pokémon aleatorios Pero tirar todo lo que atrape De esa manera Porque claro No es plan No es plan Porque eso no lo podía utilizar La poción La mítica poción Esa siempre está ahí Siempre Vale Vamos a hacer una cosa Voy a cerrar los ojos Tal que ya No veo Estoy en la yerba, ¿no? Vale No veo un carajo, coño Normal Tengo los ojos cerrados Pedazo de imbécil No veo Y no me choco con nada Ojo que veo un Spearow Por ahí Pero no me choco con nadie ¿Qué cojones, tío? Ahora Ojo Primer pokémon de ruta Ya Un puto ratata De mierda En serio Otra Otra puto ratata Bueno Por lo menos está A nivel 4 Bien hecho Duró 3 horas Para encontrar un pokémon Telita Telita Con el ratata Nombres, porfa Nombres para este precioso ratata Ojo nivel 4 Palito Ahí estamos Tienes que mejorar Palito Lo sabes, ¿no? Porque La pelea contra Brock Va a depender Básicamente de ti Y de la doble patada De Ibi Si llega a tenerla Hostia, ¿dónde coño? Me pillan ahí al ratata En serio Pensé que estaba por aquí, tío Mira un puto Nidoran macho Qué cerquita estaba Su puta madre Si sale un Shiny Si que lo puedo atropar Eso es cierto, ¿eh? Pero no creo que salgan así Tan a lo loco Eh, no Este Ibi no puede evolucionar Puedo pillar Ibi Salvajes, eso sí Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está el anciano? Joder, tío ¿Dónde está el vieja Que te bloqueaba el paso aquí? El mío pesa demasiado para mí Por eso camina a mi lado Mira el Vilspro, tío Está loquísimo Está loquísimo Quiere procrear con el Odis Quiere procrear muy fuertemente No, hombre Puedo atrapar otro Si surgiera el caso Podría atrapar otro Por cierto Esto es ruta 3, ¿no? Esto es ruta 3 Ruta 2 Coño, ruta 2 Es que la de la izquierda Es la 22 Vale Eh Vamos a ver Espera Que no veo, coño No veo, hostia Espera Me parece a mí Me parece que estoy muy lejos De la hierba Vale, sí Correcto Arriba Nos chocamos Izquierda Arriba Y derecha Ahora estoy en la hierba Eso es Que más o menos Porque si no Por cierto No hemos puesto Mote al Rattata Ahora que lo piensas Es que no te lo pide No te lo pide De manera automática Tiene la hierba, ¿verdad? Ojo Primer Pokémon de ruta Palito corriendo Mira, Vilsprout Ya tenemos Ya tenemos a Vilsprout Así que tendrá que ser esto No voy a mirar Aquí pocao Pues me puede salir un Pidgey O sea De hecho en esta ruta Si no me equivoco Sale Puede salir Caterpie También aquí De hecho La opción es quedarme parado Y esperar a que venga alguien Ay No veo, eh Estoy mirando hacia abajo Porque me canso De tener los ojos cerrados Vale, no sé lo que es Un Widdle Bueno Ni tan mal, oye Excelente Puto Vamos, chaval Motes para Para Rattata Y para Widdle Porfa Es un poco Incómodo Lo de cerrar los ojos Pero bueno Pikachu nivel 7 Eso es Que suba Que suba niveles Que suba niveles Pikachu Ves Es que no te pide Lo del mote Y se me olvida Se me olvida Que tengo que Tengo que hacer así Me cago en la madre Que lo parió Hay un Pidgey ahora Motes Rattata Vegetta Que agresividad Gente Gusanín Le llamamos Gus A secas ¿Qué te parece? En total Esto se puede cambiar Podría salir un puto Pidgey No podía Espérate que se viene otro Que se viene otro A ver si Podría salir un Pikachu También te digo Uno de verdad Ya he cerrado los ojos No sé por dónde estoy caminando Estoy yendo hacia la izquierda Pero Hostia Me acaban de Hostia La del Pikachu Claro Pues a pelear A pelear Se ha dicho La chica Sonia Te desafía Otra norma Que no está escrita Vale Es que no me cabía Es que no debo Superar el nivel De los gimnasios Con ningún Pokémon No debo Si me paso un nivel Pues tampoco pasa nada Pero Pero no debería Y ahora me toca Cerrar los ojos Otra vez Palito al nivel 5 Ahí estamos Palito Ahí te he visto Compañero Ha ganado 80 Bla 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 Yo cierro los ojos Y seguimos Nuestro camino Hacia la izquierda Que me parece Maravilloso Estoy oyendo hierba He oído por ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un Caterpie Vámonos Vamos a tener Toda la puta familia No quiero utilizar Vaya Buena Buena Puma Excelente Madre mía Fallo 2 Y la tercera Excelente Y se sale Que me vais Me vais a obligar a A meterle un vallazo Motes para Caterpie A ser posible A ver lo guay es que Cuantos más atrapemos Pues más subimos de Más subimos de nivel Todos Porque la experiencia En este juego Es horrorosamente fácil De conseguir O sea Una cosa es lo de Platino Que era Jodidillo y tal Y otra cosa es lo de Lo de Let's Go Que es como Te regalamos experiencia Toma Experiencia Había un Wither ahí grande Motes Motes Porfa Para Caterpie Coso ¿Por qué Coso? Demasiado estándar ¿No? Motes 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 A ver Podemos llamar Coso Y nos sale otra cosa Jaja 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 Eres Eres un genio Ángel Se va a llamar Haterpie Es que Coso Es muy 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 Estándar Es como Llamarle Coso Vale Ya hemos atrapado aquí Así que puedo ir con los ojos abiertos Gracias al cielo Y a Jesucristo Así que vamos a A darle caña A los entrenadores En la pelea contra Brock Es ya mismo O sea Está ahí ya Saga Widdle Adelante Pikachu Ataque rápido Y además las peleas en este Las peleas en el bosque Son todas contra Pokémon De nivel 3 Nivel 4 Como mucho Le metieron un nerfeo ahí A todo A todo Porque es que Yo recuerdo En el Pokémon amarillo El último entrenador Del bosque verde Era un pavo Con un Widdle A nivel 7 O a nivel 8 O sea Y ese pavo Era jodidillo O sea A ver No te creas tú Que es difícil Le cojones Tampoco Pero Pero era Era chunguete Porque además Te podía envenenar Y era el último Y te podía Joder Bastante Eh Donde va niño Que no Que no puedo chocarme O sea Por poder puedo Sabes Pero Pero es tiempo perdido Buenos días No sé que mierda Me has contado Pero me da un poco Bueno Vamos a pelear Niño Cazabicho No me ha salido Un Pidgey Así que Tendré que pelear Con Ibi Durante el bosque verde Así que Es lo que El Jano Cazabicho Jano Saca A Caterpie Nivel 3 Seguramente Lo cual Me da bastante Poco miedo En general Hay pocas peleas En este juego Que Que te den miedo Lo que pasa es que Claro Va a llegar un punto En el que Haya peleado Contra todo el mundo No pueda atrapar Pokémon para subir De nivel Y tenga Que pelear Con lo que tengo O sea Realmente Es un poco Putada Es bastante Putada Puedo tener problemas De Problemas de nivel Y de hecho No he escrito Esa norma La de que No puedo atrapar Para Para grindear Pokémon Pero igual Igual eso lo tenemos Que cambiar En algún punto Porque es que Es bastante Bastante feo El asunto Hola Ya pues Si te has quedado Sin Pokémon Compañero A mi me han dado 50 Vamos No sé No sé a ti Cuántas te han dado Pero Pero a mi me han dado Unas cuantas Y si se ha gastado 50 Pokéball Que tienen Los Pokémon A nivel 80 La chica Miki Te desafía Porque además Si haces Es que si haces Racha de capturas Y todo Es muy fácil Subir de nivel En este juego Jito a nivel 4 No tendrá Punto tóxico Ni de la membra Es un criticazo Ahí muy rico Para 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 Ahí 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 Nivel 8 Creo que aprende Doble patada Al 8 o al 9 Que se lo pusieron También Por Por hacerlo más fácil Básicamente Dominguero Me gustan tus pantalocitos Los vamos a Vamos a pelear Peleamos por los pantalones Del dominguero ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Pues bueno Esto lo he dicho antes Pero si sale un shiny Lo puedo atrapar Debo atraparlo Debo atraparlo Porque es experiencia Es un shiny Y puedo Puedo utilizarlo Cazabichos Domin Te desafía Hakuna Así es como Ligan allí ¿Te imaginas? Peleamos por los pantalones ¿Quién se los quite? Ah Te has quedado sin pantalones Compañero Ahora que podemos hacer Desnudos No No empecemos ¿Sabes qué? Te voy a tirar placaje No creo que sea más rápido Que yo el Hakuna este ¿No? Vale Pues no sé cómo hacerlo Porque ganar a Brock Ganar a Brock Y dejar el El primer episodio aquí Sería Bastante corto ¿No? Sería como muy Muy cortito Bueno y espero ganarle Que esa es otra Que no es No es tan fácil En realidad Hola Eso estaba yo buscando Me sé más o menos Dónde están Muchos de los objetos En este juego Creo que los han puesto En el mismo sitio O sea Realmente No varía mucho La ubicación De nada Hola Me podía salir un Pikachu Tío Y me sale un Caterpie De mierda Un Caterpie Que llevo el equipo Lleno de bichos Tío Llevo el puto equipo Lleno de bichos Es que ni un Pidge Ni un Pidge El Rattata Bueno el Rattata Puede estar bien Pero Caterpie Weedle Bellsprout Que espero que Que sea clave No tapo nada Ahí en esa zona ¿Verdad? Con la cámara Ahora que lo Pues claro Lo he puesto en base A las peleas Pero no me he fijado Fuera de No me he fijado Fuera de ellas La verdad Vamos a ver Tapo algo Bueno ahora mismo Estoy tapando un árbol Pero Me da un poco igual Lógicamente Tengo que tapar Cosas del juego Si quiero ponerla O en cámara Es normal Un puto Pikachu Esto es un antídoto Solía ser un antídoto Ahora es un puto frasco De colonia Que no entiendo Muy bien Pa' qué Y aquí está El señor Que os digo Este tenía un Weedle Bastante poderoso En el primer En el primer juego Y ahora es un mierdas El tío Es un pavo O sea Lo vais a ver Creo que lo tiene al 3 O sea Es que no sé No sé Cazabicho Sammy Pero tiene un metapod Es que no tiene No tiene ni al Weedle Es que tiene un metapod Nivel 3 Nivel 3 ¿Y cómo quieres Que llegue yo a Brock Peleando contra Pokémon De nivel 3? ¿Me lo explicas? ¿Y cómo tiene Como tiene placaje Ese metapod Exactamente Porque Placaje Lo tiene Caterpie Y Cuando evoluciona Metapod Mantiene el placaje Claro Pero un metapod De nivel 3 ¿Cómo tiene placaje? Voy a tener que quitar La norma esa De La norma esta De que no puedo Atrapar Para levear Porque es que Es horrible No he subido nada De nivel Por cierto Cierro los ojos Ruta 3 El primer Pokémon de ruta Será un Caterpie Un Weedle Seguramente Exacto Huir Sí Cierro los ojos De nuevo Es gracioso Porque vosotros lo veis Pero yo no Pidgey Hombre Por fin ¿Qué tal? La tita andaba yo Buscando A tita andaba yo Buscando Pidgey Eso es Pidgey No te vayas No te vayas No te vayas Quieto ahí No te vayas a ir Pidgey Ni se te ocurra Pero ni Ni de coña Ahí Vale Motes Para el Pidgey Motes Para el Palomo Cojo este Subimos de nivel Vale Nivel 9 Nivel 9 Doble patada Porfa No prende doble patada Hasta el nivel 10 No va a prender doble patada El desgraciado Y es una putada Es una auténtica putada Motes para el Pajarucho este A ser posible Hombre Aquí está nivel 7 Eso es cierto Que no está nada mal Loro Tiraba más por Palomo Pero Loro Pues ahí lo tienes Loro Tata Tío No me ataques Me ha echado ahí El bloqueo El cabrón Va a estar jodido Va a estar jodido La pelea En el gimnasio En general Hola Buenas tardes Coño Paco Tío Me habla desde el otro lado Desde la otra punta De la ciudad En esta ciudad Hay un gimnasio Pokémon En el que podrás desafiar A su líder Yo giro con él Porque es increíblemente fuerte No es ni la mitad De lo que era antes Así que no me vengas con historias Que Brock En el primer juego Tenía al Onyx Al 14 Creo recordar Y aquí creo que lo tiene Al 10 O al 11 O algo así Bastante en el feo Bastante Bastante en el feo Hola Hola buenos días Vosotros me dais algo Si Flish, flish, flish Sabes lo que estoy haciendo Si Pues ok Mira el belt Espera como corre Mira, mira palito Hay muchos entrenadores Avezados por aquí La mayoría son cazabichos Y aficionados por el estilo Pero Brock El líder de gimnasio Es distinto Él sí que se lo toma Le cambia la voz De repente Ahí está casa Siéntate Nidrancito bonito No te hace ni puto caso Nidran Nuestro Pokémon salió a vivir Con otro entrenador Y se nota porque a veces Pasa de nosotros Ahí está El espilfarro nunca es bueno Pero admito que alguna vez Se me ha ido la mano Y he acabado comprando más Pero si te la regalan Los entrenadores Una chica con el Butterfleet Que es más grande que ella Fritín Butterfritín Butterfritín Hola, buenos días, señora Usted Me da una perla, ¿verdad? Sí Sí, claro Solo me tengo que quedar Solo tengo que ver Una cinemática De 10 segundos Y ya está Se queda observándola Ahí fijamente Es un Es un quick time event Le tengo que dar a la A Tío Para que avance Si no, no avanza Yeah, I'm doing fine I'm doing fine We beat our souls 3 yesterday We got the DLCs left And I'm happy, man Me da una propina Pero la propina Es una perla grande Vamos a poner a palito El primero Y voy a curar Por cierto Se me olvida Nivel 7, eh Tengo que pelear Contra Contra todo el mundo Porque si no No me va a dar la vida Para Para vivir En este En este bloque Aquí poniéndomelo Poniéndomelo complicado Con Con La norma esa Que no está escrita Para no estar escrita Igual La borramos Bueno, no hace falta borrarla Porque no está escrita Pero bueno ¿Me entendéis? Tun 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 Llevo medio equipo Débil contra Brock Esto es tan malo Estoy malo Estoy malo Estoy malo Esto necesito Continuar Ah, que gusto Como ciudad plateada Se encuentro a los pies De una montaña Se está más fresito Voy a echar un ojo A todos Por si acaso Me dejo algo Si lanzar la Pokémon Bla 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 Otro que me da consejos De novato Y otro que me da consejos De novato Tun 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 Y no puedo salir A la ruta esta A capturar Porque aquí hay un señor Que me bloquea Así que vamos a entrar Al gimnasio ya Porque Al fin No queda otro Pues podríamos entrar Al museo Pero me da un poco De pereza Sinceramente Hola Dicen que los Clefairy Vinieron de la luna Aparecieron Tras la caída De varias piedras lunares En el monte Moon Eso han dicho siempre Brock Let's go Estaban con las luces apagadas Hasta que he llegado yo Pues se han encendido ahora Mírale que mono Que majo Brock Yo no soy entrenador Pero tengo un ojo infalible Para detectar Si un aspirante Es digno De afrontar el reto Aquí en el gimnasio De ciudad plateada Solo se permite Entrar a entrenadores Que dominen la afinidad De tipos de los Pokémon Hostia Esto era una putada Voy a comer Vuelvo Ok tío Que aproveche Menos mal Que pilla Al Bellsprout Porque si no estaríamos jodidos Pues no te dejan pelear Si no En este gimnasio En otros te piden Hostia Me dan respetito Porque son tipo roca Tipo roca Siempre Siempre da miedito Pero bueno Palito Te toca Te toca lucirte Nivel 7 No hago desarrollo Porque el átigo cepa Es físico Pero esto es un x4 Como una casa Así que GG geodude GG geodude No voy a subir nada De nivel Chaval Oh dios No voy a estar No voy a estar Para el gimnasio Que hacemos Con lo del nivel Que hacemos No se si puedo Con nivel 7 Contra Contra ese onyx No lo tengo claro No lo tengo claro No digo cepa Si el diodude muere Claro Es que Es una putada Porque aquí Por cierto Hola En let's go Tío no puedes No puedes Entrenar Contra pokemon salvajes Entonces ¿Qué hago Si no puedo Atrapar pokemon Sabes Otra opción Es Ponerme esa norma De que puedo Atrapar pokemon Pero luego liberarlos Para Para levear Pero lo vamos Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar No me han quitado Aps No me han quitado A nada One shot Because it's Four times effective Vamos a Si vamos a pelear Vamos ¿Qué tal Brock? Es por cuatro Es por cuatro Contra Brock También Así que Espero que sea Suficiente Por eso Todos mis pokemon Son de tipo roca Bueno Brock tiene una voz Mucho más En fin Aún así ¿Quieres desafiarme? Se nota que te impulsa El orgullo típico De los entrenadores Pokemon Muy bien Demuéstrame lo que vales Wakanda forever Wakanda forever Pikachu Yeah man So funny That shit is so funny They wanted me to Choose Pikachu But I got the The Eevee edition So We called him Pikachu And that's the fix Nivel 11 Nivel 11 Hostia Ojito Vamos palito Placaje Nivel 11 Me da miedo ¿Cuántos pesos me ha quitado? Me ha quitado 7 pesos Vale Vamos con el Yudu Bastante fácil Eevee Haterpy Va a evolucionar ahora No No quiero cambiar Me da miedo Me da mucho miedo esto Es nivel 12 Pero es que es puto enorme Es enorme Uff Ataca el antes Ok Solo tengo que Aguantar dos golpes ¿Cuántos pesos tenía? Bueno voy a gastar una Tengo 7 pociones Manda pociones Manda pociones también Por lo que veo GG palito Pues palito es el primero Que hemos pillado Puto amo Puto amo palito 14 Uff Me ha quitado 12 PS 12 Me la voy a jugar Me la voy a jugar Golpe cabeza No Uff Puta vida Me ha hecho retroceder El desgracia Con el flinch Su Puñetera madre Es que esto lo tiene que hacer palito Golpe cabeza Me da igual que flinche ahora 16 PS No debería matarme con nada Latigo cepa Vale Bien 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 Ahí estamos GG Brock Ganamos Palito se la ha sacado Palito ha estado A tope Si señor palito 10 de 10 Palito Ojo eh Vegetta nivel 7 Loro nivel 8 Vegetta era Era el ratata ¿Cómo el ratata evoluciona al 20? Ni tan mal eh ¿Por qué me preguntas en ¿Por qué me preguntas en inglés Tomás? Puedo curarlos En combate Los puedo curar Siempre y cuando tenga pociones Puedo Puedo curarlos Siempre y cuando tenga pociones No puedo comprar pociones Eso sí He dejado de hablar en inglés niño Como prueba tu victoria Te entrego una de las medallas oficiales De la liga Pokémon La medalla roca Vale Esto ha sido fácil Relativamente Tienes la medalla roca Los Pokémon de hasta nivel 20 Siempre te obedecerán Incluso los que recibas De otros entrenadores Toma Llévate también esto Golpe cabeza Eso está bien eh Eso está muy bien tenerlo Porque nuestro Eevee Ha salido Ha salido físico Y como aquí puedo utilizar Las MT's Todo lo que queramos Pues vamos a A ver quién puede aprender Golpe cabeza Ratata probablemente pueda ¿Verdad? Si puede Si puede Si puede Buah Pueden 4 Nice Vamos a enseñarle Golpe cabeza a palito Que también es También es físico Usar Pikachu Yes ¿Qué potencia tiene Golpe cabeza? 70 Uf Nada mal eh 40 Y 40 Quitamos placaje Pop A ver A ver no llevo Un equipo Muy leveado Pero llevamos Un Llevamos 6 Pokémon Sabes que dentro De lo que cabe Pues para algo servirá Oye Obviamente le voy a enseñar Golpe cabeza A todo el mundo A todo el mundo Pero descarado Todos los que pueden aprender Golpe cabeza Golpe cabeza Claro que sí Vamos a curarnos Voy a quitar Oye tú Coño Gary Blue Tú eres Anti Verdad El mismo El que viste y calza ¿Ves? Lo sabía No se me escapa una Me llamo Azul O Blue Para los amigos Soy el nieto Del profesor Oak Me comentó Que un joven De Pueblo Paleta Acababa de emprender Su aventura Como hice yo En su día Y claro No iba a quedarme De brazos cruzados Quería comprobar enseguida De qué pasta estabas hecho Pero te me has adelantado Yo que venía a darte Un par de consejillos Para tu combate Contra el líder de gimnasio Y resulta que ya lo has vencido Bloodix Veo que puedes valértelas Por ti mismo Toma Te mereces un premio Toma 5 Superballs Ok Con estas es más fácil Atrapar Pokémon Que con las Pokémon Otro que me da consejos absurdos En mis tiempos Íbamos marcando a lápiz La localización de los Pokémon En un mapa viejo Mentira Mentira ¿Qué tal Camel? No te me hagas el ofendido No te me hagas el ofendido Que sabías que íbamos a jugar Pokémon Y a lo mejor No terminamos la serie Porque es un bloque Y estoy viendo yo Que esto va a estar dificilillo Va a estar complicado Pero Palito va a estar a tope Porque el siguiente gimnasio Es de tipo agua Así que Tío, el otro hablando en inglés Madre de Dios ¿Qué te pasa, coño? ¿Qué te pasa, Tomás? ¿Quieres que hablemos? Hemos tenido un resubo hoy De ángeles Ahí está Ahí lo dejo Yo lo recuerdo Se me hace súper feliz Y además he escuchado la alerta Y todo en En los auriculares Porque los tengo aquí I'm so hot now Que estás caliente, Tomás Hace calor Pero no es para tanto Luego jugaremos ahí Si hay un ratito En un ratito Tampoco quiero Destruir aquí el Pokémon ¿Sabes? Porque me dura dos días Vamos a poner al oro Tal que aquí ¿Había un botón para moverlos? Eso es Con el este Vale Bueno, de momento a Vegetta Lo vamos a dejar ahí Sí, por dúchate Dúchate Oye, ¿acaso estabas mirándome? La verdad que no La verdad es que no Pam, pam La chica Lucrecia Ja, ja, ja La canción de Megadest, tío Lucrecia Pero sé que le ha dado Por hablar en inglés Al chaval hoy Hostia, qué buena esta, ¿no? Sacar al Al Pidgey cuando No lo he hecho ni a posta Tornado ¿Ves? Sale Lucrecia Y Tornado Vean, Tornado Souls Lucrecia La canción número 6 Del Rasting Peace Y Tornado Souls Que va justo después Ya está Estaba claro No sé si el que va primero Gana algo más de experiencia Pero Bueno Yo por si acaso Vamos a quitar Gruñido Yo creo Sí, vamos a quitar Gruñido The most homophobic game In the Spanish world ¿Por qué? Guay ¿Por qué? ¿Y cuándo se ha convertido Mi stream en bilingüe? Bueno, en bilingüe No, en inglés Ahora Me quito el filtro De español Pokémon 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 ¿Por qué? Pokémon Prefiero pociones Tío Dadme pociones Cabrones Hostia, este es el entrenador tocho Yo soy un instructor Yo soy un instructor Nuestra tarea consiste en ayudar a los entrenadores a mejorar sus habilidades Podrás encontrarnos a lo largo y ancho de la región Pegados altitos Somos instructores Y la verdad es que este juego da bastante cringe No nos vamos a engañar Somos muy fuertes De momento no Vamos a pelear contra el resto Tenillos tontos Mira, el de los pantalones Si lo hemos dicho antes Peleamos por sus pantalones Yo no sé por qué lo dice Camel, tío O sea, no me contesta No trabajas hoy, tío O ya has currado Adelante, loro Pero, 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 pero It's a vegan friendly game What the fuck Estás fatal de la cabeza hoy Bueno hoy En general Pero hoy más Pom, pom Hostia, y ese Kappa enano ¿Qué cojones? Minicapa 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 Qué grande Mira al niño, le acabo de partir la cabeza y está ahí todo contento Sí, ¿por qué no? Movimiento espejo Puede ser interesante, pero realmente ¿Qué hago? ¿Quito placaje? Sí, voy a quitar placaje porque tengo golpe de cabeza A ver, yo no te voy a quitar la razón ahí, Camel Es bastante fanservice Y lo sacaron solo por el hecho de vender a la gente que había jugado a Pokémon GO Está bastante claro Pero eso no quita que es un juego de Pokémon y yo lo voy a jugar sí o sí Como todos, tío Yo Pokémon he jugado siempre, he jugado toda mi vida a Pokémon No voy a dejar de jugar ahora I'm fired You're fired Como decía Vince McMahon You're fired Lo decía, es todo agresivo el cabrón Que sí, que ya sé que aprende fortaleza Oye, por lo menos cuando lleguen al nivel 10 Van a evolucionar a su tercera fase Y van a estar a tope Porque Battlefield, por ejemplo, es súper útil Aprende confusión, aprende paralizador y somnífero en muy poquito tiempo Y el vidril me imagino que aprenderá doble ataque y cosas de esas también Con lo cual, pinta bien Yo encantado de que estés aquí, tío Yo encantado de que estés aquí Mañana Por la noche, Tomás Mañana Podríamos ir al Dominos Ya que estás aquí Te lo iba a haber dicho, pero se me ha olvidado Me apetece Me viene apeteciendo Unless in English Como que unless in English Que hablas Vamos con Golpecabeza Vamos con Tornado Porque tiene Stab Un segundo Tiene Stab Pero serían 70 igualmente Y también tengo Stab con Golpecabeza Si es tipo normal, es verdad No puedes Ok No problema No problemo Porque no tiene ataque rápido el Pidgey Vale La verdad que el Pidgey está Ha salido bastante guay El Lorito Palito nivel 10 Puto amo Palito De verdad De momento es el MVP de la serie Palito Claramente Que tienes una cita Con el perro del vecino Porque Que coño Que coño Como Que Esto sigue siendo la ruta Supongo que sigue siendo la ruta De momento no voy a entrar A ningún lado Te ando viendo por ser tú Y lo sabes Ya sé que me ves por ser yo De esta forma estaremos Un ratito más O sea Vamos a hacer el Monte Moon Yo creo Y lo dejaremos ahí No quiero hacer episodios Super largos De De Let's Go Porque Se acaba el juego en dos días Ya digo Quiero que dure un par de semanitas Por lo menos Joder Como aguanta este Este Nidoran Veneno Tengo algo para el veneno No Wow wey Disstreamis me Esto eres tonto Esto eres tonto Retrocedió Ojo Ojito que retrocedió Tenemos otro ataque de gratis Y le matamos Puto amo el loro Puto amo el señor loro Voy cambiando de Pokémon también Por eso Porque se vean Se vean otros Y esto sigue siendo la ruta Si no me equivoco Esto es una Pokéball Lo he visto y pendio Coño Un Voltorb Que hace ahí O sea Pero no Es una Pokéball Colonia Que hace atraer Lo que hace es atraer Pokémon Me encantan los pantanones cortos Y es que son la mar de cómodos Joder macho Los niños de este juego Los niños de este juego Son cringe Son cringe puro Cringe El cringe Ratata Joven Ben Salga ratata Golpe cabeza Golpe cabeza Esto va a ser un golpe cabeza Lo que Ojo eh No podemos andar tonteando ya Creo que aguanto otro más Pero O sea que rápido De 9A A 3 Un amigo me dijo Que ha encontrado un trabajo en inglés para ti Por eso hablas en inglés Ah el título Ahí el B2 Ahí el B2 No sabes la de La de Gracias que ha hecho eso O sea el necesitar tener el B2 para Para ir Para entrar a un trabajo O lo que sea Ojo Este no me lo esperaba Que ese no me lo esperaba Pantorius Muchas gracias por el like en Twitter Creo que es un bot de esos Que te da like automáticamente Cuando ve Alguna palabra en concreto I know I need practice a lot Oye pues Practica hablando Pero escribiendo Es un poco absurdo O sea no es un poco absurdo Pero tú me entiendes Que es mejor hablarlo A mí no te me pongas a hablarme en inglés Cuando nos veamos Porque no me apetece Porque no me apetece Yo creo que sí Que nos pasaremos el Monte Moon Y Y cuando lleguemos a Celeste Lo dejamos por ahí Y vamos al Isaac Tony Sad Y por cierto Ahora que estamos unos cuantos Nada Deciros que Que este fin de semana no estoy Del viernes al martes Seguramente No estaré Y el martes tampoco creo que esté Así que No sé Bueno ya veremos Voy avisando por Twitter Y por Discord y tal Pero vaya Ey Mario tío Modo sigilo Off ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te está pareciendo el loke? En el que voy Under level total Porque no puedo levear Contra nadie No puedo levear Con Pokémon salvajes Under level loke Lo voy a llamar Hola Era un Geodude Oye pues un Geodude Estaría bien ¿Está aquí el señor Que me vende el Magikarp? Sí, sí Dame, dame Dámelo Esto puedo hacerlo Esto Esto lo puedo hacer La escandalosa suma De 500 Pokédólares Por un Magikarp Obviamente quiero a Magikarp Y lo vamos a sacar Al equipo Pero ya Hombre Hombre Ese Magikarp Ese Magikarp Vamos que si se viene Vamos a quitar a Gus Del equipo Había una forma Aquí vale De entrar a la caja Correcto Añadir al equipo Gus Compañero Te ha tocado Necesito motes Para el pescado este Necesito motes Para la carpa ¿Qué coño hablas, tío? ¿Quién? Te estoy viendo Desde los matorrales Del fondo Joder Qué mal rollo, tío Qué mal rollo Fish Mira, motes En serio Carpa Hostia Es carpa Carpa Espera, espera Que tengo el mote perfecto Carpa Carpa Es como el capa Pero, ¿sabes? Carpa Maravilloso, tío Maravilloso mote Maravilloso mote Se me ha acabado de ocurrir Sí, señor Ese está bueno Ese está bien, ¿eh? Fucking fish Bye Bye He venido expresamente Desde el quinto pino Al monte moon Solo para montar en Pokémon Por lo visto Hay onyx Que te permiten Subirte encima Pues ok Carpa, tío ¿Te vas ya o qué? Me ha trolazo Estás hecho Acabo de chuparme Todo el camino Qué feo Por cierto, ya atrás No he atrapado Pokémon En esta ruta, ¿verdad? Me he atrapado en esta ruta Ahora que lo pienso Claro, porque aquí La hierba que hay es esa Disjoke Ashole No me insultes Que te vaneo Me meto un Van Hammer ahí a tope Quiero comprobar Esto es ruta 3, ¿no? Al principio Ruta 3, correcto Podemos atrapar un Pokémon, tío Estoy tonto Nada nuevo, ¿no? Pero Me cago en mi puta vida Vale Cierro los ojos No sé qué coño Sale Aquí puede salir Charmander Es raro Pero bueno Igual nos van a regalar uno En breves El primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Ekans Hola, pato, tío Ekans No está mal, ¿eh? Ekans No está nada mal También le he hecho Un excelente, ¿sabes? O sea Que no seré yo El puto amo Lanzando Pokéball, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí Subí de nivel Subí de nivel Eso es Carpa, tío Carpa Ese es el puto mote, tío El puto mejor mote De la historia Necesito motes Para Para el Ekans Diciendo motes Para el Ekans Porfa Y si veo uno Que me mola y tal Pues se lo ponemos Y vamos a hacer Pelea chunga, ¿eh? Vamos a hacer La pelea chunguita Me da miedo Este pavo, ¿eh? Te he contestado, ¿no, pato? Bienvenido de nuevo Mis muñecas Están entrenadas Dale, caña Morimos aquí Se acaba el bloque Así Se acaba el bloque El instructor Ramón Te desafía Estos tíos Son durillos Son durillos Vamos, Pikachu Nivel 11 Nivel 11 Nivel 11 ¿Qué me vas a hacer? Látigo cepa ¿Cuánto me quitas? Eso ha sido un crítico Vale Vale, vale, vale Golpecabeza He atacado yo antes Así que Doble patada Un tipo veneno ¿Tú crees? ¿Tú crees? Golpecabeza Que además le he hecho retroceder Y le acabo de Le acabo de humillar la vida A ese vulva azul Sigo necesitando motel ¡Ey! Y Julián, tío Muchísimas gracias Por ese follow Estoy escuchando ahora Bienvenido al canal, tío Espero que lo disfrutes Al final hemos ganado Al tío Este no ha sido tan difícil Me da un puto revivir Un revivir ¿En serio? ¿Tú crees que puedo curarlos? ¿Tú crees? Sigo necesitando motes Para ese Ekans Que no le he puesto nada todavía Tío, no troles a la gente Que tú eres más español que yo ¿Sabes? Y estás aquí vacilando Como un cabrón Una valla lata, ¿no? Bueno, ahí pone lata, ¿no? Pero bueno Vamos a curar Y aquí hay otro instructor, macho Me dan miedo, pero Pero vamos a A pelear Porque si no Se nos puede liar parda Más adelante Soy muy español Y mucho español Mucho español Mira qué equipazo, chaval Tres tipo normal Un tipo planta Un tipo agua Un tipo bicho veneno Otro veneno por ahí también Hay un volador también, eso sí Cuando he visto al Bulbasaur Digo, joder, hubiera sacado Al Pidgey, ¿sabes? Y lo hubiéramos apañado Pero realmente no ha hecho falta ¿Soy instructor? Sí, porque tienes tres puntitos Encima de tu cabeza Vámonos Estas peleas me dan bastante miedo Me dan bastante respeto Instructor Instructor Eduardo Te desafía You will die in mad moon ¿Tú crees? Mira aquí Si puedo utilizar doble patada Bye Nivel 13 Nivel 13 La Virgen Santa Voy a ir directo con doble patada Día de pago 9 pesos Vale, debería estar ok Boom No sé Tenemos a Tenemos a Palito, tío Que está a tope Vale, aunque me meta un crítico Debería matarme eso Ekan, serpiente Tú cuántos motes, tío Sticky Sticky el mote, dices Puede, vale Puede estar bien Atravesar el monte moon Debería ser pan comido para ti ¿Ves? Si lo dice este pavo Si lo dice este pavo Que sabe más que tú Hostia, me da día de pago, eh Ojito No es ninguna tontería eso Tío, y el Metapod sigue siendo Metapod ¿Qué cojones? ¿Sigue a nivel 8? Bueno, es que no No estoy peleando con él, ¿sabes? Por eso Supongo que eso influye también Claro Es una putada, pero Pero es que no puedo pelear con todos, tío O sea Good luck, boy Por Admirado algo Tío, se me ha abierto el Ok Google En el móvil Yo no sé qué le pasa a esta mierda Loro, tío Lo que me han dicho Yo que le hago Piden motes Y te dan uno Que, por cierto Pato, este Loro ha sido tuyo No te ofendas Pero el mote es un poco malo A ver Es broma, ¿vale? Me da igual el mote en realidad Necesito Motes para Ekans Le voy a poner Sticky Y ya está Y ya está Y ya está No creo que Bueno, igual si lo utilizo Game followers Well done ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa con el inglés? A ver, ya es lo que has dicho De que tal, que cual Que si el trabajo en inglés Y tal Pero, tío El Meowth ese de ahí arriba Es el de Bueno, no digo nada Ya, pues Queda bastante claro La música ya del Del Monte Moon Eh, tú Te hemos pillado Con la antena puesta Meowth Tú no tenías que estar Montando, guardia Le has lucido Yo nunca entiendo Por qué este Meowth No habla en el juego Sabemos que aquí cerca Hay fósiles raros Así que si encuentras uno Nos lo das y punto Praise Elix Ya te digo Si alguien va a sacar pasta De los fósiles Seremos nosotros Yo te dejo, eh Si quieres Poción En mi cabeza Hostia, no he mirado Joder Voy a volver a entrar Porque claro Tengo que ir a ciegas Ahora Hasta que me salga un Pokémon Son las normas A ciegas Recuerdo La primera vez Que entré hasta El Monte Moon Este En Let's Go Me salió Un Chansey Y justo saltó Lo del Team Rocket Y me tocó Un poco Lo que vienen siendo Las pelotillas No veo un carajo No sé Qué estoy haciendo Pero hay zonas Donde es complicado Encontrarse Con un Pokémon Vale El primer Pokémon De ruta Que es Uh Clefairy Hey Adry ¿Qué tal tío? Pues A ver Va bien la cosa No va mal Pero claro Yo no puedo levear Contra los Pokémon salvajes Ese Ese es un problema Que de momento No nos ha afectado mucho Pero Pero me da un poquito De respeto Clefairy es pepino Tío De toda la vida Mi Clefairy Mi Clefairy En el En el Let's Go Se llamaba Se llamaba Pepino Era un Clefairy Shiny Menudo puto bicho Es un tanque Que flipas Probablemente Lo metamos al equipo Si quiere Entrar Aquí el colega Uy Y a tu primo Ni caso Tío Que le ha dado por hablar En Le ha dado por hablar En inglés Y está tonto Está tonto Motes Para Clefairy O sea Para Clefairy 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 En el futuro Que está hablando en inglés Porque está tonto El pobre No sé qué le pasa Es que esto no es un chat De De aprender idiomas Tío No es un Stream de aprender idiomas Es un stream de jugar cosas Vale Ya puedo ir con los ojos abiertos Eh ¿A quién quitamos? Quitamos a Quitamos a Vegetta Vegetta puede estar bien O sea Quiero decir Raticate Puede ser un Buen Pokémon Pero quiero llevar al Quiero llevar al Butterfree Así que vamos a Vamos a sacar Ese Clefairy Nivel 5 Nada más Tío En serio Qué putada eso Qué putada Voy a poner aquí A los 6 Del equipo Y necesito Motes Para Clefairy Porfa Algún mote Que el de Magic Car Se me ha ocurrido A mí Ha sido maravilloso Pero no todos los días Estoy tan No estoy tan Encendido Con los motes Todos los días I didn't say Colega No set No utilices El pasado Del verbo Cuando ya se utiliza El pasado En el En el En el En el auxiliar Qué te parece Como elección Es que Joder No podía salir tú A ver Clefairy Es muy buena opción Fuera coñas Quiero decir El Clefable De mi De mi partida Era un bicharraco Qué flipas Era un tanque De la hostia Casi miro Se llama Buena Bien hecho Clefairy Y me pones un icono De un perro Un perrete ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Quiero sacar Quiero sacar Al oro Lo bueno Entre comillas Es que me conozco Los equipos De los De los rivales De gimnasio Sería Thanks Thanks for helping me Thanks to help No existe ¿Qué te parece? Me golpea a mí mismo Tornado me quita 6 pesos Ojito, eh De hecho No me la puedo jugar más No me la puedo jugar más Vamos con Pikachu Y eso está mal escrito También No me apetece Explicarte por qué Pero está mal escrito Si el Battlefree este Toca huevos, eh En un momento La que me ha liado Toma Oye, hostia Le bajo Oye, golpe de cabeza Es un buen ataque Para Eevee Que es tipo normal No es ninguna tontería Además me ha salido físico No sé si está por ahí Adri todavía Me ha salido Un Eevee físico Lo cual es una putada Pero bueno Conservamos Creo O le quito Movimiento Espejo Creo que lo voy a quitar Movimiento Espejo No creo que lo utilice nunca Sinceramente Me interesa más atacar Antes Por lo general Caca Para ya Que si me corriges bien No tiene gracia Ea Ea ¿Qué le voy a hacer? Si, si, si El buen inglés de Google Si señor Coño Un paras Y lo gracioso Es que En este juego Tengo dinero Pero de momento No he entrado a la tienda Siquiera Porque claro Para Voy a curar Voy a ser descarado Y voy a curar Porque realmente No me ha hecho falta Porque me han dado Un montón de Pokeballs Me estoy encontrando Un montón por el suelo No puedo comprar pociones Que compro en la tienda O sea Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Hemos dicho Que vamos a llegar Hasta el Celeste Y vamos a cambiar Al Isaac Todavía queda un poquito Todavía queda un ratillo De hecho El Monte Moon Es un poco coñazo En general Pero bueno Es decir Lo he hecho tantas veces Que ya se me hace Un poco coñazo No digo que sea un coñazo En sí Pero bueno Es un pelín coñazo Ya A estas alturas A estas alturas De la vida Zubatongo ¿Qué tenemos de primero? Tenemos a Tenemos a Palito Vamos a cambiar A Loro Por ejemplo Me gustaría poner A Mooney Pero es que Tienen que levear Por su cuenta Es que no puedo sacarlos Y andar haciendo cambios E historias Porque es que Entonces me joden Me joden vivo La chica Irina Te desafía La ex de Ronaldo Ojo al Predict Predict del Bellsprout Sí señor Puto amo Buena Bueno Le he matado No es muy eficaz Ataque rápido Y para tu casa Mooney a nivel 6 Eso es A drink a coffee En plaza mañana Que power Que power Esto más Por aquí abajo Está aquí Jessie Tampoco sé Por qué no hicieron No sé por qué no hicieron Una animación Para que dijeran El lema Estos Me cago en tu vida Compañero Despertar Españita 43 Forever 43 VR Pero bueno No me des esos sustos Te doy los sustos Que me da la gana Compañera Esto es el que está aquí Mirando paredes Señor Gustavo Grimer Ojito cuidado con Grimer Ojito cuidado con Grimer Puede ser peligroso En el 10 Tornado es especial ¿Verdad? Voy a hacerle un golpe cabeza A ver cuánto le quito Gas venenoso Lo falla 43 forever Vale Dos más Destructor Me quita 28-20 Vale Golpe cabeza Le podías hacer un crítico Y nos ahorramos aquí Las tonterías Pero no You are breathtaking You are breathtaking Puto Keanu Reeves Tío que amo Que grande Eh vale Digo porque tardas 3 años En pensar Aquí creo que ya En esta versión de Pokémon ¿Qué tal André? Tío bienvenido En esta versión de Pokémon Ya Ya Quitaron directamente El daño por Por pasos Del veneno Creo Ojo Ojo Que igual me viene mejor Que constricción De nuevo Este Este Bellsprout va a ser físico Pues esto aumenta el ataque Así que si vamos a quitar constricción Y le enseño Le enseño ácido Porque aunque sea especial Tendrá la opción de De envenenar Entonces Bueno Puede servir Carpa ha subido de nivel Ese Yardos Puede estar bien O sea Aquí directamente Ni siquiera te hace daño Bueno Por pasear Con el veneno Va a sacar a Pikachu Y de hecho va afuera Ah no si es el Bellsprout Estoy tonto Y va afuera De la Pokémon Peleamos Para llegar a Ciudad Celeste Hay que cruzar esta cueva Pero Pero no hay que pasar por aquí Necesariamente compañero John Wick 3 Ya la he visto Buenísima película Con todo lo que hay en el cine Ahora No te diría de ir a verla Porque ya la he visto Quiero decir Realmente Hay otras cosas Que quisiera ver Pero Pero John Wick 3 Muy buena película Muy muy buena peli Vaya hostia Le acabo de meter al Al monkey este Así De risas John Wick John Wick Uy un objeto ahí Zubat hubiera estado bien Pero aquí no hay Crobat Así que pasando John Wick Tío Déjame en paz ya Zubat Compañero Esta señora Creo que tiene algún Pokémon interesante Tiene un Clefairy esta Puede ser Movistar Pay me a lot For this promo Si seguro Seguro que te han pagado mucho Seguro que te han pagado mucho Por lo de Por decir John Wick En el chat De un canal Que ve poca gente Perdón estaba solucionando El estropicio del robo De mi pedido Yo no sé que coño Te han liado ahí Tío Con las cartas O sea Las roban el paquete O sea Que cojones Tío Que les han robado La furgoneta entera Al de mensajería O sea Una cosa Una cosa muy extraña Me acaban de dormir Así por la puta cara Eh Si Pero los ataques De Eevee En Let's Go Bueno ya sabes Los especiales son Son mucho mejores De hecho El Eevee especial Es maravillosamente bueno En esta versión El tema es Kente Según dicta La teoría De las reglas Del Nuzloc Yo no puedo Capturar Pokémon Claro Es que es Una mecánica Básica del juego Entonces De momento No lo estoy haciendo De momento No lo estoy haciendo Pero si me veo Muy apurado Tendremos que hacerlo Porque es que Una cosa es No superar El nivel del gimnasio Que por cierto No he bajado Por las escaleras De antes Y puedo encontrar Piedras lunares Y otra es Llegar a Brock Tres niveles Por debajo O sea Es otra historia Es otra historia Que lo hemos ganado Porque teníamos A palito Si no vamos Me como tres mierdas He will die en celeste Has dicho lo mismo Del monte moon Y aquí seguimos Se viene pelea Contra Rocket Un segundo Este juego tiene excepción Si probablemente Lo hagamos Probablemente al final Acabemos capturando Para levelear Y lo que capture Y lo que atrape Lo libero Y ya está Lo consumo Pero me van a dar Caramelitos También te digo O sea Realmente El tema de los caramelos También está fuerte Porque si farmeo Caramelos Luego puedo mejorar Los Pokémon De sobremanera Ojo Caramelo raro Me acaba de spawnear Un Onix En la puta cabeza Si, si Sal, sal O sea Menudo susto Me cago en Dios Me ha pegado un susto El Onix ese O sea Estaba ya tan tranquilo Cogiendo mi mierda Y me salta un Onix En la boca Vamos a pelear Contra este señor Vamos con Ivi El primero Me esquiva Somos el Team Rocket Los ladrones De Pokémon Nuestra fuerza Inspira temor Esto está guay Pero cuando salen Jess y James Deberían hacer el lema Sobre ese fondo En plan Que salga uno Y diga una cosa Que salga otra Y diga otra No sé Como idea Hablo inglés Sale mal No está tan mal Lo único que Der Tiene Tiene forma En pasado Y no lo has puesto Esperamos Creo que es lo único Lo has puesto mal Toma Doble patadote Todavía tenemos aquí A Bellsprout Que en el segundo gimnasio Se la va a tener que marcar También Sí Sus cartitas Sus cartitas Entonces mi Ibi Va a tener Ataque de tipo planta Y ataque de tipo Hielo Era El otro Los que son físicos Me refiero Fucking asshole Que pavo La hostia Coño Que susto Como paso Y como paso yo No puedo Me tengo que tragar La animación Del Onix Que encima es grande Nivel 10 Me sale Un Clefairy Nivel 5 Como te quedas Hola He peleado contigo Tarararirara Pues coño Que he vuelto hacia atrás Estoy imbécil Estoy imbécil No sé que me pasa Pensé que estaba En las escaleras Esas De la izquierda Tío Estoy tonto Podemos bajar por aquí Tenemos una piedra lunar Eso Está guay Porque De cara A Spawnan todos los días En los mismos sitios Las piedras lunares En ese sitio Y en el otro De cara A evolucionar A Clefairy Pues está guay Pero También te digo Que Clefairy Está a nivel 6 O sea Con lo cual De poco me sirve Evolucionarlo ahora Sería un tanque Eso sí Pero un tanque De nivel 6 Es como Me van a reventar Igual El joven José Saca a Sandrio Vale Por doble patada Debería hacer Debería hacer Lo suyo Vale Saco 5 niveles Así que Todo Todo correcto Boom No es eficaz Pero Pero a lo mejor Le quita bastante Dale ¿A quién? Que evoluciona A Clefairy Dices No, ¿verdad? No Eso es una locura Tío Hacer eso ahora Es una locura El Clefairy Clefairy evolucionaba Con la piedra Si no recuerdo yo mal Que puede ser Que recuerde mal Porque bueno En fin Todos nos equivocamos Vamos a ver Dónde están Bolsillo de mejoras Aquí Le es apto Eso es Y en caramelos Tenemos caramelos raros No tenemos caramelos De ningún otro tipo Por el momento Y vamos a sacar A A palito ¡Epa! ¡Ah! Madre mía Que susto Anda Si solo es un niño La piedra lunar En Pokémon amarillo Y demás En primera generación Solía estar Aquí en la esquina Arriba a la izquierda En la esquina Esta de aquí arriba Take them El qué Que pille el qué A tío cepa Y no llega a ser Por palito Tío Hubiéramos muerto Contra Brock Muy posiblemente A ver Que no ha muerto nadie Pero Pero que se lo ha hecho El solo Básicamente Nivel 10 Ya hemos ganado A uno de nivel 11 Antes Lo aguantó Lo aguantó Vi a un Onix Coño Como para no verlo Son enormes No me dejes tan fácil Los chistes Ya empezó Isaac ¿No? Adiós En un ratillo En cuanto salga En cuanto salga Del Monte Moon Bueno En cuanto llegue Al centro Pokémon De Celeste Que viene a ser Parecido Solía estar aquí La piedra lunar Y este tío Y este tío Me va a dar cositas Bueno No me da cositas ahora En cuanto muera Hombre En Celeste No voy a pelear Contra nadie Así que Oh Llevas un porrón De Pokéballs Cuando te queden pocas Ven a verme Te da unas cuantas Y ya está Creo que te da 10 Pero vamos No me hacen falta Así que Miauz Lo sé si Ongo voy a morir En Celeste ¿Por qué tío? ¿Por qué? Me da más miedo El tercer gimnasio En Carmín Contra Teniente Surge Que ahí da un poquito Más de respeto Porque no tengo Nada de tipo tierra Miauz Bien dicho Revivir Gracias Gracias Mierda Me comió el pedrolo Yo creo que sí Que voy a Que voy a levear ¿Sabes? Capturando Porque es que No queda más remedio En este juego Pero obviamente No voy a utilizar Ningún Pokémon De los que atrape Lógicamente Por la mierda De equipo que llevas Si no capturas ¿Qué capturo? ¿Qué capturo? Si ya he atrapado Primeros Pokémon de ruta Tío De esta forma No llevo tan mal equipo Drauzi Buen predict Sacar a palito Contra Drauzi Sí señor Grande Hostia El oro está envenenado Ojito con eso Sí Para levear Voy a tener que hacerlo Para levear Sí que voy a tener que hacerlo Confusión 36 33 No me ha quitado nada ¿Qué coño? No me ha quitado Una mierda Aquí se le vea Capturando Ya lo sé Ya lo sé Y peleando también Pero es que peleas Son Las peleas están limitadas Por eso Y como no he escrito La norma Me he salvado El poder Decidir más adelante Viendo cómo iría La historia ¿Sabes? Cómo va el juego Poder decidir Si lo hago De esa forma O de la otra Y creo que sí Que vamos a Vamos a levear Tranquilamente O sea Ahora no Probablemente Le ve yo Por mi cuenta Son los de ahí No es un fósil Adelante Mía Otra No es lo Miao Para luego chicos Ni miau ni gaitas Probablemente Tenga que volver Curar Y eso Cuando llegue Hasta el final Porque todavía Queda una pelea Aquí contra el De los fósiles Y otro De Team Rocket Si no me equivoco Ahí está Está petado De juegos O sea De objetos El juego Pero vamos Para darme Revivir Hola Los niños No deberían Meter las narices En los asuntos De los adultos Santi vuelvo Voy a salir No te preocupes Tío No te preocupes Si te tienes que ir No pasa nada Y gracias por pasarte En cualquier casa Creo que saca a Zubat De nuevo Buena elección Sacará Palito Tiene golpe cabeza Eso sí Sí Vamos a darle Vamos a darle Caña Porque este Bellsprout También es También es físico Para levear Capturas Pero no usas Claro Lo voy a transferir Lógicamente Eso es Claro Eso es Lógico Es que si no Lo hago así Puta Ola de cal Madre mía Puedes escribir Peor Puedes Tonto 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 Vale Yo creo que no le he tocado Pero bueno Nivel 10 Y el mío sale a nivel 5 Lo que si voy a tener que tener es mucho cuidado con Con lo de overlevear Con lo de subir de nivel demasiado Porque tengo Pokémon a nivel 13 y tengo Pokémon a nivel 7 Entonces voy a tener que guardar en la caja los del 13 cuando quiera levear Y demás ¿Cómo que cómo controlo? Ah, Camel Digo, ¿qué dice? Si a mí sí me gusta Pero si te refieres a Camel La caja 24, 21 Vale Media vida Nice Un pack trueno 21, 18 Me quita lo mismo Por supuesto Por supuesto Por supuesto Está en media hora pensando el juego Haciendo las estrategias Por supuesto Por supuesto Dos turnos seguidos No tenía la menor duda de ello Madre mía, Fran con 41 viewers La hostia Qué cabrón Fran, si estás viendo esto en YouTube Eres un cabrón No, es broma Es broma Es broma Vamos a tener a Butterfree Máquina Máquina Cambiamos Que es tipo acero Es tipo acero Ganando amigos No, sí Fran es la hostia, tío Súper buena gente ¿Sería qué? ¿Cómo? Pena que no lo mato de una Pero Supersónico La esquiva Madre mía ¿Qué es esta suerte? No me lo creo ¿Quería qué? Pan Pan de molde Bumbomba Carpa ha subido a nivel 8 Yo lo vuelvo a decir Ese mote ha sido Maravillosamente bonito Pan Haterpie está evolucionando Está como muy oscura La cámara La pegatina de Epiphone Ahí justo Eso negro que se ve ahí arriba Ahí arriba Ahí Complicado Lo de orientarte En tu propia cámara Es complicado Tornado Antiguamente aprendí a confusión Si no recuerdo yo mal Pero bueno Venga niño Dame el Fossil Elix Sí Praise Elix Praise the Elix Chavales Y ahora voy a volver Hacia atrás De hecho tengo alguna cuerda huida Si tengo justamente una Porque no me quiero enfrentar al Team Rocket Con el equipo que llevo ahora mismo Bueno con el equipo sí Pero curado y esas cosas Pam 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 Aunque, bueno, salvo si sale un shiny Podría hacer rachas, de hecho Pero eso sería un poco guarro, ¿no? Sería un poco guarro Igual hacemos un día, ¿hacemos un día de rachas? No, no creo Demasiado coñazo Demasiado coñazo, yo creo Estar aquí una hora o dos horas Hasta que sale un shiny Mira el beso rojo, mira cómo corre Con las hojitas Qué majo Se me hace muy incómodo utilizar El Joy-Con para moverme, sinceramente Porque como solo tienes uno Es como que te falta agarre En la mano Pero bueno En el Pokémon nuevo ya han confirmado Que el sistema de captura va a ser Como antiguamente Así que maravilloso Y que se va a utilizar el mando entero No sé muy bien para qué Igual hay controles nuevos Bueno, la cámara y eso, claro El control de la cámara y eso, claro Que ahora es giratoria Y toda la pesca Que por cierto, tengo los Joy-Con De Pikachu e Eevee Los tengo puestos ahí en Bueno, es una gomita por encima y ya está Era el regalo de Amazon Por reservar el juego ¿Reservarlo? Sí, creo que lo llegué a reservar Vomitando ¿Quieres terminar la cueva ya? Yo estoy, tío Yo estoy Tenía que curarme porque ahora viene pelea ¡Hostia! ¡Hostia! Que está el Clefairy El segundo Yo soy Jesse Y yo James No hacen ni el lema, tío Es que ni por escrito ¿Ves? Aquí pones a Jesse y a James ¿Sabes? En plan sorpresa, ¿sabes? Sin que aparezcan ni nada Y de repente te sale esa pantalla Y el lema, ¿sabes? Para proteger al mundo En fin Yo tengo ganas de ir a mi puta casa para jugar Hostia, el Clefairy ese Hostia, está en nivel 8 ya, ¿eh? Igual podemos hacer canto Voy a hacer canto Aunque, bueno, tendría que aguantar dos ataques Vale, vamos a cambiar Vamos a cambiar Fanservice encima cutrísimo Es que, tío Ojalá hubieran hecho eso Para meter el lema El Zelda, tío Podemos jugar el Zelda, ¿eh? Vamos a jugar el Zelda en algún momento Golpecabeza No quita mucho, la verdad Pero bueno, ellos tampoco están quitando bastante Me están quitando demasiado Vamos con golpecabeza también Al mismo, a Koffing, Focus ¡Vaya hostia, la ha pegado en el Eevee, eh! Lo bueno del Bellsprout es que es tipo veneno también, entonces Ha retrocedido, nice Vale, vamos a echar golpecabeza con Eevee ¿Con Eevee? Ah, no, este es el de Bellsprout, vale Entonces a Koffing Y con Eevee a Alecans Por supuesto ¡Pam! ¡Vaya! ¡Qué guantazo la da! Koffing es más lento que Bellsprout Así que no va ni a atacar siquiera Perfecto Y esto está hecho ya Pikachu nivel 14 Perfecto Ataque arena Ataque arena nivel 14 Ataque arena Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Le voy a dejar látigo Le voy a dejar látigo yo creo Alecans Por si os queréis unir al canal, ahí es donde suelo avisar más de lo que voy a hacer en cada momento. No me refiero a nada en concreto, bueno, sí, a los streams, vaya. El Team Rocket despega la velocidad de la luz. Pues hemos terminado la cueva, sí señor. Yo tengo, claro que tengo, tío, yo estoy suscrito a mi canal. Yo tengo suscripción vitalicia a mi canal. Regalo de Twitch, lógicamente. Yo quiero saber hasta cuándo cae, si quieres lo pongo, eh. Lo pongo en un canal de avisos, tengo uno de avisos streams y otro de avisos, ¿sabes? Avisos baños. El mago brujo Ángel, muchísimas gracias por el follow, tío. Bienvenido al canal. Bienvenido al canal, señor Ángel. ¿Qué tal, cómo va la tarde? Estamos aquí dándole al Pokémon, aunque vamos a cambiar de juego ahora en breves, en cuanto lleguemos al centro Pokémon y tal. Fue nene. Bastante ya sé las veces que caes, ni que te lo dijera todas las veces, tú. Dame esa vaya Frambu Bellsprout, bonito. Hay aquí algo. Repelente, sí señor. Bueno, como yo, repelente. A tope. La verdad es que me apetece jugar a esta mierda, eh. Hostia, ruta nueva, eh. Ruta nueva. Vale, aquí abajo hay un parche de hierba. No estoy viendo lo que hay. Sois testigos. Así que voy a entrar con los ojos cerrados. Y vamos a ver qué sale. No sé qué estoy haciendo. Vale, estoy en la hierba, ¿no? ¿Estoy en la hierba? Creo que sí. Me parece que oigo la hierba. No sé qué coño estoy haciendo. No sé qué mierdas estoy haciendo. ¿Puedo mirar? Puedo mirar, sí. Claro que puedo mirar. Buena. Buena esa. Sí señor. Buena esa. Vale, vamos para la izquierda. Ahora sí. Ojos cerrados. No sé qué coña ha sonado ahí, eh. Pero me ha dado miedo. Ahora. El primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? Clip. Un Ekans. Nada, esto ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Cierra los ojos. Y seguimos. No sé qué puede salir aquí que no tenga. Un Spearow quizá. Porque no sé qué más puede salir en esta ruta, la verdad. Vamos. Algún día. Ya está. Primer Pokémon de ruta que es... Ratata, que también lo tenemos, por supuesto. Creo que solo puede salir Spearow en esta ruta, eh. De lo que no tengo. Creo que solo puede salir Spearow. No me hagáis mucho caso. Spearow. Ahí está. Ahí está. Apuntamos. Y vámonos. Vale. Mote para Spearow. Aunque no creo que lo utilice, la verdad. Mote para Spearow, porfa. Eh, palito subido de nivel. Garrapata. ¿Por qué? O sea, yo le pongo garrapata si hace eso, pero... Porque tiene garras y tiene patas. Mira la cantidad de Spearow que hay. Y no estaba pillando ninguno, eh. Eh, caja. Espera. No, yo espero. Lo que puedo hacer es marcar. ¿Cómo marco como favorito? Así un poco más rápido. Porque así lo marco. Los voy marcando, los que son míos. Y los que tenga que transferir los... Los tiro. Así sé mucho mejor cuáles tengo que tirar y cuáles, ¿no? 737 max 8. ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? Eh, no, 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 no. Cancelar, cancelar, cancelar. ¿Qué coño es eso? 737 max 8. O sea, ¿qué mierda es eso? Yo os lo pongo, pero vamos, que no sé qué mierda es eso. 7, 3, 7, uy, 7, 3, 8, no. 7, 3, 7. Max 8. Mira, el avión que se... El avión que se está estrellado, ¿what? ¿Que se ha estrellado dónde? ¿Dónde se ha estrellado el avión? ¿Qué cojones? Místico me iba de niveles, no me acuerdo, tío. Creo que estaba al 20. Buenas tardes. Hay un arbusto prácticamente enfrente de la tienda que bloquea el camino. Pero parece que se puede dar un rodeo. Vale, aquí hay una señora que nos va a dar un bulbasol en algún momento. ¡Vai! Porque ha visto una fuente. Ah, el de noviembre y marzo. Dol. Pobre... Pobre Spiro, tío. Le ha caído una buena, ¿eh? Ya te daré la chapa. Ok. Sí, quiero que deje. Mira, dos horas perfectas, macho. Dos horas clavaditas al centro Pokémon. Pom, pom, pom. Y vamos a ir cambiando a Isaac, yo creo, ¿eh? Vamos a ir dejando por aquí el Let's Go por hoy. Que no está mal, dos horitas. Este es un juego corto, la verdad. Es un juego cortito. Y voy a guardar, eso sí. Que no se me olvide. Tararararam, tararam. Vale. Voy a quitar el mando, que me agobia un poco. Hostia, velocidad del texto. Rápida, por supuesto. Animaciones en combate. Ver. Con cambios. Vibración, sí. Saltar escenas. ¿Qué escenas hay para saltar, no? Hostia, pensé que ponía volumen de los diálogos. Digo, ¿qué diálogos? ¿Qué cojones me estás contando? Voy a guardar otra vez. Y vamos a ir cambiando de juego. Bueno, lo que voy a hacer es primero ir al baño, eso sí. Ahí va. Joder. ¿Puedo dejar de liarla? Es que quiero desenchufar esta mierda. Ah, es que está bloqueada. Está bloqueada.